¡Hola, muchas gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡Yo no te refiero a ver! ¡Para tu madre, para que te vayas a matar tu hombre! Y voy a quitar mi pinta, ahora mismo te voy a mandar mi nubo porque te voy a cancelar hasta la finca de mesa aquí y la gente... o me pinta como tú, me faltan todos los delito mañana y te voy a mandar mi número para cuando yo vayas a Tampa me llames o yo mismo te voy a mandar un mensaje pero si te estoy llegando a Tampa, cuando te quieres, no me llamo! te voy a mandar mi antiguo a la plaza de la mañanza y a lo que he dicho al principio de la mañanza te voy a mandar mi pinta y a lo que pinta es un rato y a lo que yo en la calle una mía de la mañanza y a lo que te estás haciendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video